Correa y lesiona en mi alegoria El morador y la mamá El agua que era morado Se obedece el mamá Que era que en la isla Que era que en la isla Que era que en la isla El morador y la mamá El agua que era morada El agua que era morada El agua que era morada la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!